Siete notas para vos Deja de llorar, niña ya no sufras No vale la pena sufrir por su amor Deja de llorar, niña ya no sufras No vale la pena sufrir por su amor Por sus caprichos se aprovechó Por tu inocencia te abandonó Porque tú eres linda como una flor Pero él te mintió Él no sabe que tú florecerás Y tu juventud no se marchitará Él no sabe que aquí estoy yo Secaré tus lágrimas, te daré mi amor Muchísimas gracias Leo Lacroa Niña ya no sufras Niña ya no sufras No vale la pena sufrir por su amor Por sus caprichos se aprovechó, por tu inocencia te abandonó Porque tú eres linda como una flor, pero él te mintió Él no sabe que tus flores serás, que tu juventud no se marchitará Él no sabe que aquí estoy yo, secaré tus lágrimas, te daré mi amor ¡Gracias!